Ahí está, Marcos, que cumple 20 años de carrera artística el día de mañana y Ismael Gazaico se encuentra en el Estadio San Marcos viendo todos los preparativos que están realmente de lujo. Ismael, ¿te encuentras por ahí? Cuéntanos más, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches, Jessy Kastryk. Hola. En pantalla vemos al gran Gianmarco Zignago, quien dentro de unos minutos ya está cumpliendo 40 años. Esta es la prueba de luces y sonido que está haciendo con grandes invitados, personas que van a estar mañana, grandes artistas además de la talla del gran Alex Lora, quien está con nosotros. Muchas gracias, maestro. Mamá, por la grabadora, porque está saliendo el tría ahorita con Gianmarco, mami. Maestro, maestro, bienvenido por VES 487 Perú. ¿Qué tal, maestro? Pues estamos muy contentos de venir a participar en el cumpleaños número 20 de Gianmarco y los que le faltan todavía. Y ahorita pues nosotros venimos muy prendidos porque estuvimos portando la antorcha olímpica allá en Londres, junto con Kina, junto con Cristian Bravo, nuestros patas peruanos y la banda de México y la banda de Colombia. Estuvo Piba Valderrama, en fin. Fuimos muy felices. A mí me invitaron a recorrer 600 metros. Normalmente son 300, pero recorrí 600. Ahí hubo buenos pulmones todavía. Porque pues faltó un valedor que se enfermó y pues yo era el 74 y yo corrí hasta el 76 donde le entregué la antorcha a una chava. Y esto fue algo mágico, fue algo padrísimo. Como va a ser mágico y va a ser padrísimo estar aquí rocarroleando. Mañana, cuéntenos un poquito. ¿Qué hay para mañana? ¿Qué hay previsto para mañana? Vamos a ser felices. Vamos a ser felices. Vamos a olvidar nuestras broncas. Vamos a elevar nuestro espíritu y nos vamos a sentir libres. Y además va a compartir escenarios y me ayudó a mostrar aquí un poquito. El de detrás están los chicos del grupo 5. ¿Quiénes más se van a estar? Maestro Sancos, ¿no? Que hay Bayón también. Está de Bayón, está el grupo 5, está el maestro... Ahí está justo, si viene un ratito, la mamá de nuestro oído. Un segundito nada más porque estoy en vivo, si me permites, por favor. Muchas gracias. A pocos minutos... La mamá del gran Yamarco. A pocos minutitos de celebrar el cumpleaños de ahí, del engreído. Con todas esas estrellas que lo acompañan, va a ser maravilloso. Vamos a ser felices, primero Dios. Exactamente, exactamente. Muy felices y muy agradecidos a la vida por tener momentos como este, que son irrepetibles, ¿no? Nos cuenta por interno que las entradas ya se han agotado, imagínense ustedes. Eso sí es una novedad, qué maravilla. Pero imagínense con tantas estrellas aquí al lado de él. La verdad es que es para dar las gracias a cada uno de ellos, porque todos son maravillosos. ¿Cómo le gustaba a Yamarco celebrar su cumpleaños? Sí, gente. Como cualquier chico, con la piñata, con la torta. ¿Y un regalito especial para mañana? No, ya se lo vimos ahora con su hermano. Sí, gente. ¿Cuáles cuéntenos? Es un cuenco de cuarzo, muy lindo, para que tenga mucha energía. ¡Felicidades al dueño del santo! Listo, muchas gracias, muchas gracias por la referencia. Muchísimas gracias, Ale. Que Dios los bendiga. Y recuerden, chamacos, el rockarrol es un deporte, practíquenlo. Celebrando con Yamarco sus primeros 20 años. ¡Y que viva rockarrol! Gracias. El gran Alex Loebo. Volvemos al escenario porque precisamente se ha montado aquí un lugar bastante especial con el gran Yamarco. Quien está haciendo pruebas de luces y sonido. Hay algunas personas que han sido invitadas precisamente a ver lo que va a ser mañana el gran concierto. Vamos a mostrarle, ahí están todos los fans especiales de Yamarco que están tomando fotos. En fin, todo hace indicar que mañana es aquí una gran presentación. Vamos a estar de todas maneras, así que por lo pronto dejamos a Yamarco que vuelva al escenario. Están entre risas y bromas en realidad. Jessica Astrid para contarles un poco lo que está sucediendo aquí. Hay un gran ambiente entonces que se prepara para el día de mañana. Nosotros volvemos con ustedes ahora a Estudio Central. Muchísimas gracias a Ismael. Bueno, 40 años de vida y la mitad de vida artística, lo máximo de Yamarco. Me encanta a mí, me da orgullo como los extranjeros lo quieren realmente, ¿no? Los artistas extranjeros. Y también como lo quieren los peruanos, por eso ya no hay entradas. Así que toda la suerte del mundo para él. Nosotros nos vamos a la pausa. Regresamos, amigos.